Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Ponen a prueba el dron de combate ruso Ohotnik, fiel seguidor del caza Su-57. El novedoso dron de combate S-70 Ohotnik dio en el blanco terrestre utilizando bombas de caída libre de 500 kilos durante las pruebas en el campo de entrenamiento de Ashuluk. La aeronave se convertirá en un fiel seguidor del Su-57 y podrá utilizar toda la gama de armas del caza, señaló el experto militar Víctor Mujarovsky. Según el analista, el Ohotnik se diseñó como fiel seguidor del Su-57, es decir, debe actuar junto con el caza de quinta generación y utilizar todas las armas que tiene el avión. Creo que no está lejos el día en que, además de las bombas de varios calibres y tipos, el Ohotnik comenzará a probar esos misiles aire-tierra que se crean para cumplir los requisitos del avión Su-57, señaló el director principal de la revista rusa Arsenal, Otechevba Arsenal de la Patria. El experto añadió que junto con las bombas de caída libre no guiadas, el S-70 debería utilizar bombas con sistemas de guía láser y satelital CAP-500L y CAP-500S. El Ohotnik, desarrollado por la compañía Sukhoi, está dotado del mismo motor turbofan que utilizan los míticos cazas Su-27. En la construcción del dron se usan materiales especiales que lo hacen casi invisible a los radares. El avión no tripulado está llamado a convertirse en el primer dron pesado de las Fuerzas Armadas de Rusia, de acuerdo con los datos de fuentes abiertas el aparato tiene una longitud de 14 metros, una envergadura alar de 19 metros y un peso al despegue de 20 toneladas, la velocidad máxima del dron es de 1000 kilómetros por hora.